¿Cuánto de chicas vas a ver en el Play 5? ¿Cuánto plata vas a decir? Arriba de los 15 Arriba de los 15 lo que le gusta al chiqui Chiqui, yo estaba perdiendo ahí, ¿eh? Te juro que me mordí ¡Ah, te gusta, te gusta, joder, ¿viste? Uh, mirá como el carmo, el carmo tirando la puerta Nada tengo, nada soy, nada pasa Encima hay que cuchar de puto que canta, güey Sí, soy este, yo Chiqui, mirá que tenés que hacer las compras, güey No, andás a las compras, güey Espera, escucha, te está llamando tu mamá, boludo Ángel, dice, repitándome Yo te amo de manera especial Mira lo que falta, güey Tus ojos me hacen flash Eres simple, transparente y sensual No, no me acuerdo, la letra Ahí va Yo, mi chica ideal, yo te amo No, no hay que matarlo, boludo Hay que peleá Es disturbio, nomás Es disturbio No, viste que decía que... ¡No! Estamos a represión, ¿qué? No, no vamos a dar marcha atrás por la represión a los jubilados Nos vamos a recortar todos, ahí Toma No, a mí no, Lucho, a mí no, tío Eh, boludo, ¿sabés qué misión vas a acordar? Esta es la de GTA Vice City Que tenés que hacer represión Con todos los camioneros, ¿verdad? Llegó la chuta, macho Tenés que hacer que se peleen todo entre todos No Ahí uno, ahí uno el camión, ahí uno el camión ¡Me mato! ¡Me mato Brian! Hay dos, guarda No, uh Lo están apuntando Lucho Si, no, no, es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada, boludo No, no, uno que vayan a buscar los autos Y otro que se quede Oh, no, 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 vamos a buscar los dos autos Venimos y los matamos Hacemos así, vamos así, vamos a otros autos ¿Lo podés buscar? Ah, son maletines ¿No? Sí ¿Y ahora? Uh, viene en helicóptero Brian, ¿estás en aire todavía? Sí Ahí está, ahí Dale, que ya está en llamas casi Dale, dale, dale No, para, para, para ¡Le salió! Es más, lo voy a bajar del avión Y lo voy a recontra cagar a tiro Me voy a tirar del avión y lo voy a cagar a tiro Ya lo bajé, ya lo bajé, ya lo bajé Ya está, vamos, vamos Está en llamas, está en llamas Sustirá, sutirá, 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 sutirá ¿Qué onda? ¿Le vamos a dar masa? Sabelo Voy a sacar la camioneta esta con la metralleta Está campeando ahí abajo En el edificio allá abajo Yo estaba tirando Ah, la puta que te parió ¿Cómo voló? Una moto voladora No estaba tirando que saltaba en el aire Moto voladora Ah, no, es el Mati Fifa Es el suscriptor mío Uy, avisaste justo De verdad Por eso, cuando dijo una insult Una insult que acerque Donde está la insult Ah, mirá que hay, es el Matu ese ¿Alguno que te acerca o no? Ah, sí, Mati a Fifa ese Sí, el Mati Fifa Sí, sí, sí Agarramos la camioneta más rápida del GTA, ¿no? Sí, el familiar Bien humildes, somos locos Somos bien humildes, boludo Está lleno de mi disco, boludo Dale Ya voy, ya voy, ya voy yo Te abro camino Chiqui, lo hacemos épico Te pegás atrás mío Voy, 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 voy Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Sacá, sacáme la Frená un poco, frená un poco Qué comentario más puto Frená un poco, frená un poco Mirá a quién vino acá, papá Pensé que venía en un avión o helicóptero, boludo Dale, pegate a mí Sí, Gil, dale Pero yo creo que se me vaya la policía Pero dale, vos dale No No ¿Por qué me destruye? ¡Brian! Mala mía Dale, que yo te disparo para todos los policías Y vos justo habrás pasado por ahí No, me atropeé un camión, una puta madre Mirá este choto ese que trajo el chiquito Eh, loco, no va a arries No, loco, soy humilde No, viento Compro garrafas yo No, mirá ¿Qué pasó? ¡Oh, rojo! ¡La luz, eh! ¡Ah, la visión nocturna! ¡No, la visión nocturna! ¡No, la visión nocturna! ¡Qué tomo, monosales, boludo, que corta la luz! ¡Jajaja! ¡Eeeh! ¡Eeeeh! ¡Es muy buena! Muero, 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 muero ¡No, no, no, no! ¡Cubriste! ¡Oh! Me tallieron ¡No! Menos mal que murieron los dos juntos ¡Murió chiquio! ¡Murió chiquio! ¡Ah! Bueno, ¿moriste total? No. Está hablando con uno que sabe jugar al final ¿Usted está despecha chiquio? ¡Pá! Chiqui, ¿te trató de discapacitar? Tomás, sabés jugar, me pusieron una camisa que le hicieron para el parque Quedate quieto, está apropiado No ves que tira nafta, no ves que apagó los incendios con nafta, arre boludo Te imaginabas hacer un atentado y llenar los camiones de bomberos con nafta y hacer un incendio y que vayan los camiones de bomberos Se pudre todo, me viste una re idea Esa es la última vez chiquita, no, lo amenazaba Listo, ahora que me subo Nooooo Que tarados que son Pero por que? El colmo de los colmos boludo Pero por que ya estaba sano? Nooooo Este Brian hizo cagada Yo que hice boludo, yo estaba buscando una cosa No, no cagada, es que el típico del amigo del amigo que se calla arriba del p... No, no, no Que vayas, que le p... Que paso a mi auto, eh? Que le hiciste, eh? No sabés lo que paso Nooooo Lo peor es que le cuesta plata Y pa peor como el pobre no te pago el auto, ah! ¿Por qué?